Hola, saludos nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y esta tiene que ver con la categoría Fórmula E. Bueno, como ustedes saben, la alemana BMW refuerza su vínculo con la categoría Fórmula E a través de la escudería Andretti. Y como todos sabemos, la Fórmula E partirá el próximo 8 de octubre con su nueva temporada 2016-2017, que será la tercera temporada de la historia de esta categoría de monoplazas eléctricos. Y bueno, ya tenía presencia en la categoría BMW al darle a la Fórmula E el autoseguridad y el automédico. Y ha anunciado BMW que va a trabajar estrechamente con Andretti y el objetivo de esta asociación es para que la división de autodeportivos de la marca alemana, BMW Motorsport, que ya aporta a la categoría sus automóviles particulares, se familiarice con la competición y evalúe la posibilidad de una mayor participación en el futuro. Bueno, es decir, ¿podría la Fórmula R recibir a BMW como proveedor de motores? Bueno, con el tiempo lo vamos a ver. Bueno, con esto me despido, nos vemos en otro video. Adiós, camifuera, chao.